Estamos con Sebas, Sebas también en la ficción, ¿no? Todo un veterano ya en Amores para Siempre. ¿Qué nos puedes contar de la sexta temporada? Bueno, pues la sexta temporada es la que hace el número 6, como la misma palabra lo dice, el mismo número, y entonces pues ya significa que llevamos 5 ya antes. Bien, pues yo, sí, humildemente llevo aquí desde el principio de los tiempos y ahí me he bebido todo el vino que hay en el bar del Asturiano, todo el vino, toda la cerveza, todas las croquetas John Wayne, todos los callos de la Manolita, el aguardiente y todo. Y de hecho, no sé si habéis dado cuenta, como voy ahora, que me he hecho un pincel, pues porque con lo que he ido ahorrando de no pagar rondas en el Asturiano, pues he ido metiéndolo en una hucha, en un cerdito, y el mechorrico. Bueno, no, que me ha tocado la lotería también. ¿Y en qué se parece Sebas al Sebas de la ficción? ¿Eres realmente tú o...? No es que me parezca, es que prácticamente soy yo, pues yo tengo mucha cara, la cosa como son, porque en esta vida si no tienes cara, no consigues nada. Entonces en eso sí nos parecemos. Hombre, otra cosa es que yo sí suelo pagar en los bares, las rondas, y en la ficción no, yo creo que voy a tener que cambiar y hacerlo al revés, me traería más cuenta. Pero bueno, en principio esa diferencia es clara, pero somos bastante parecidos, sí, porque a mí me va mucho la marcha el cachondeo, y en eso estoy. ¿Me pagan por hacerlo? Pues estoy encantada de la vida. Pues ya está, sí. Sabemos que hay muchas escenas corales, ¿con quién compartes tú más secuencias? ¿Con qué personajes? Bueno, yo he tenido la suerte de compartir secuencias con mucha gente, con muchos de los actores y actrices que yo he admirado de toda la vida, y estoy encantado porque por aquí ha pasado un montón de actores y actrices que son espectaculares. Pero claro, lógicamente siempre tengo más secuencias con Marcelino, con Pelayo, con Manolita, pero también tengo con Benito, que es un actorazo como el con Pompino, igual que los asturianos. Con Lalo voy a tener este año mucho también, voy a tener muchas tramas ahí, y va a haber mucho jaleo, ya veréis. Sebas, pues te seguimos deseando lo mejor, y ya te veremos nada hoy, ¿verdad? Bueno, pues hoy es el primer capítulo, a ver ahí que sale, y ahí estoy, estoy encantado de la vida. Así que nada, por cierto, quiero aprovechar para dar gracias a toda la gente que nos ve, porque gracias a todos los que nos veis tenemos trabajo y no estoy en el paro, por ejemplo yo, así que que sigáis viéndonos. Gracias, que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias a ti, de verdad, gracias. Gracias.